Abrimos el tercer bloque, volvemos con Cecilia Lorenzo con un gran tema hoy que no podíamos dejarlo fuera de agenda. Exactamente. Estamos llegando al final del ciclo, pero este tema tenía que estar. Tenía que estar, claro que sí, fue el 25 de noviembre, decíamos el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de Género y es un tema que incluye, que afecta también a las mujeres mayores. Tengo una consulta, Ceci, por alguna cuestión cultural, hace unos años atrás era más naturalizado esto. Sí, absolutamente. Por suerte ahora ya se está cambiando, pero ¿qué pasa con las personas mayores que están criadas todavía con esa forma de esconder, tapar, disimular y naturalizar? Para muchas sigue siendo difícil y para muchas todavía es difícil poder hablar o poder decir, pero fíjate que con todo este movimiento, este gran movimiento que ha habido desde el feminismo, con esta visibilización que se ha ido haciendo de lo que sucede con las mujeres, de lo que es considerado, recién hablábamos con Coti, la violencia. Cuando hablamos de violencia no solamente hablamos de lo físico, sino de distintos tipos de violencia que se ejercen sobre la mujer. Esto ha hecho que muchas mujeres empiecen a identificar, a reflexionar sobre lo que ha ido pasando a lo largo de su vida. En muchos casos a reflexionar y en algunos casos hasta poder decir, bueno, hasta acá llegué, no quiero más esto en mi vida, esto no es natural, esto no tiene que ser así, no tiene por qué ser. Y como muchos dicen, bueno, pero si ya sos grande, ¿por qué vas a cambiar ahora? No, también, es el momento de cambiar, estamos a tiempo siempre de cambiar y sobre todo de salir de una situación vinculada con la violencia. Y la buena noticia, Miguel lo decía recién con Coti, que hay una buena noticia, como siempre hacemos, traemos la buena noticia, que tiene que ver con que aquí en Argentina, desde PAMI, fíjate vos, una obra social que tiene una oficina dedicada a los temas de género, se creó lo que es el primer centro para prevenir y para acompañar a mujeres y a personas que estén dentro del colectivo de la diversidad sexual. ¿Es nuevo esto, Ceci? Hace un año se creó, justamente en pandemia. Nos alegramos que ya esté. Está funcionando. Lo bueno es que está funcionando, si bien la oficina física está en Buenos Aires, pero tienen atención a través de una línea telefónica, que vamos a ver, están pantallas los números, una línea telefónica, una línea de WhatsApp también, hay atención para todo el país, para afiliadas de todo el país. Y fíjate que, como hago siempre cuando doy este tipo de datos, me gusta corroborar y chequear que funcione. Porque a veces te comunicas y decís, no, la línea no corresponde. Atienden la línea telefónica, es excelente la atención y en el WhatsApp, en muy poquitos minutos, hay respuesta. Contestan. ¿Qué es lo que uno necesita? Como una periodista, fuiste a chequear. Fui a chequear, exactamente. Fui a chequear, consulté de qué forma, brindan asesoramiento, y todos se pueden, ayudan en el caso de necesitar hacer una denuncia. Si lo que necesitan es saber, alguien que escuche, alguien que asesore, que acompañe, es el objetivo que tiene este centro. Tienen también un correo electrónico para aquellas que se puedan comunicar. Lo bueno es que, además del WhatsApp, está la posibilidad de comunicarse de forma telefónica para aquellos que quieren hablar. Y también puede ser anónima la consulta, no es necesario. Hay que animarse. Hay que animarse. Romper ese círculo de la violencia, del que hablamos siempre, ¿no? Y buscar ayuda porque hay lugares para encontrar. Hay lugares donde brindan ayuda. Fíjate que este centro, Leva Giverti, más de 250 consultas recibió en tres meses. ¡Wow! En tres meses más de 250 consultas. Y ese dato. Y ese dato, el 84% es violencia doméstica. ¿Qué significa? De esas 200 consultas, el 84% es violencia doméstica. O sea, violencia que se ejerce dentro de la casa. Tremendo. Dentro de la casa. A veces uno piensa, la pareja, a veces también de parte de los hijos, de parte de los nietos. Cuando hablamos de violencia doméstica, todos los que integran o conviven dentro de ese espacio, ¿no? Sí, por eso a veces es más difícil también denunciar. Y es más difícil, pero hay que animarse. Hay que animarse, hay que hacerlo. Aquí está para personas afiliadas de todo el país, pero también pueden consultar. Si no son afiliadas, también les van a responder. Les van a orientar cómo buscar ayuda en su provincia. Hay un teléfono, hay un número de teléfono, hay un número de WhatsApp. En la página del PAMI, PAMI.org.ar, también está la información. Creo que es un gran paso. Es el primer ente a nivel regional en Latinoamérica que tiene esta posibilidad de brindar atención pensado en mujeres mayores. Bien. Y insistamos con esto. Hay que perder el miedo, porque el miedo se nos instala. Y entendemos también esas mujeres. Y paraliza. Y paraliza. Pero hay que romper ese miedo y animarse a buscar ayuda. Lo decimos porque habrá mucha gente que está viendo el programa que también en algún momento tendrá esa duda si llamo o no llamo. Háganlo porque se puede salir. Así es. Así es. Un grupo creado para la prevención de la prevención de las violencias y el abordaje directo de situaciones de violencia por motivos de género en personas mayores. Que responde a demandas sociales, que responde a demandas sociales históricas y que tiene que ver con la concepción de salud en términos integrales. Entendiendo que salud también es una vida libre de violencia. El centro de Valle y Berti funciona hace un año. Estamos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Acá realizamos asesoramiento legal y acompañamiento psicosocial para personas afiliadas a PAMI que se encuentren en situación de violencia por motivos de género. Por lo tanto, si pensamos que todas las desigualdades, las discriminaciones, las exclusiones y las violencias que transitamos durante todo el ciclo de vida impactan directamente en la salud de las personas, una obra social no solo tiene la responsabilidad sino también la obligación de dar respuesta a esto. Invitamos a que vengan, a que participen de esos espacios porque nunca es tarde para construir redes que transformen las situaciones de violencia por motivos de género en la vez.